Elsie decidió que se iban a hacer los dos procedimientos en una sola cirugía y vino desde New Jersey a cumplir sus sueños. Se hizo el tomito y el aumento de seno. Pero que sea ella quien les cuente cómo le ha ido, cómo ha sido su recuperación y cómo se ha sentido aquí en My Cosmetic Surgery. Cuéntame Elsie. La experiencia ha sido inolvidable. Desde que vine el primer momento a la consulta, hasta conocer el staff, las enfermeras, el doctor fenomenal. Yo hice un research del primero antes de venir para acá. Y de verdad que los recomiendo a quien sea. ¿Qué doctor fue quien te operó? Jeffrey. Ah, el doctor Jeffrey. Bueno, siempre tiene buenos reviews, siempre tiene personas que han quedado súper satisfechas y contentas, como es el caso de Elsie. ¿Y la recuperación cómo te fue? La recuperación un poquito dolorosa, pero muy bien. ¿Te hiciste aumento de seno y te hiciste el tomito? Me hice aumento de seno, tomito y light pump. Ah, y light pump en los lados. Claro, claro. Hay muchas personas que preguntan si se puede hacer aumento de senos, tomito, light pump y además fat transfer. No, en ese caso no, porque tendrías que estar durmiendo boca abajo para el fat transfer y boca arriba para el tomito y es imposible hacerlo de las dos maneras a la vez. Pero hay muchos procedimientos que sí se pueden unir y hacerlos todo con una sola anestesia en un solo momento. Y ya la recuperación, cuando la tengas, pues saliste de todo lo que te molestaba. Muchísimas gracias, Elsie. Y aquí te digo que no pierdas la oportunidad, no pierdas esa posibilidad de cumplir tu sueño y de sentirte como Elsie. Solamente marcando el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Gracias, Elsie. 305-264-9636.